Veo a los comediantes que tienen por ahí cuadernitos o tablets para ver yo no tengo, básicamente pues no veo, tengo desvicia entonces salpero que trae un cuaderno así que traté de memorizarme los textos nuevos, el material nuevo que a mí me hace bien, no solo para la parte artística sino para el Alzheimer porque, claro, yo tengo 55 años entonces, nada, eso les quería comentar y nada, de todos modos sigo siendo como una persona, yo siempre fui una persona como antisistema, rebelde, a full nada eso, no tiene remate, pero no, no, después me ponen a la edad de ustedes que son treintones, veintones yo era roquero, iba a los conciertos, viste, las rompían me compraba, iba con ropa no de marca, rota, rota, sucio y entonces ahí fumábamos a full, hacíamos fogo y bueno, era la forma de luchar contra el sistema, yo ahora estoy jubilado contando el chiste, querida pero que jubilado por onda, porque jubilado pienso en un cachito jubilado es una persona antisistema, loco o sea, no piensa laburar, por ejemplo es un chiste no, porque está jubilado, es una boludez, pero bueno, así podemos pasar toda la noche no, estamos con el tema el jubilado no piensa, el laburar no piensa por ejemplo, jubilado no compra ropa de marca chicos, no requiere explicaciones, chiste porque es jubilado y también, bueno, yo igual ahora jubilado también sigo con la marihuana pero le doy otro uso, no de porro, sino un oso terapéutico es una parche para la espada, está buenísimo y saben, lo que le va a pasar a los que con sean grandes no me permitan, no hace poco fui a un concierto fui a ver a Phil Collins ¡guau! soy jubilado, lo vi en YouTube ¡guau! si, lo vieron, está ahí Genesis se juntó, que si vos lo veis y a la mierda, estaban hechos mierda el músico y el público, todos hechos mierda o sea, primero, te mostraban el lugar en el estadio, te mostraban el estadio no vendían cerveza o a mineral con gas o sin gas, eso era lo más extremo después, estaban todos sentados pero todos, estaba el público y los músicos Phil Collins canta sentado, loco las conchas sumadas ¿sabes lo que es? y tiene dos flacos que le hacen los coros porque no tiene la bota, es chomear entonces le hacen los coros y vas a hacer como, como que, viste los que acosta vamos muchachos, ¡oh tu gana! ¡vam, la pana! acá con el plato no, está horrible y tienen pantallas grandes busquenlo en concierto pantallas gigantes que no es solamente para que el público vea sino para que los músicos se vean entre sí pero no es un porozco le digo una cosa, yo me imagino como es el camarín, antes de Filcolli pedía caviar, ahora pide un plástico de sube bueno, nada, los conciertos duran 45 minutos, 45 minutos es el tiempo de atención que tiene el público y los músicos si, osea, me hacen un arma y terminan todos desvariando, hablando boludeces, el público sale, che donde mierda estoy acá, que era este y este boludo cantando aparte yo te digo, imaginate si Genesis saca un disco nuevo, cuales serian los temas, te seguire, me seguirá, que es un tema de Genesis, seria lo mismo pero con una onda Alzheimer porque, bien, tampoco se entiende, bueno chicos, no importa, ponele, Abbey Road, seria Abbey Road y Avenida Rivadavia que seria este con la filial de PAMI, o el lado oscuro del ANSES, seria esta bien, gracias en un momento, saben, Filcolli levanta la mano y lo aplauden, así, pero no porque haya cantado, porque le levanto la mano, terrible pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí vamos a ver, quilombo que hay en Ucrania, sabian eso? si, si Bolodomir Sorinsky, me parece, se llama, ya el nombre es un quilombo, no? te digo una cosa, por el Putin es mas facil el nombre, Putin, listo, toma listo ¿saben la historia de Bolodomir? no, chicos, pensé que eran mas informados, pero les voy a contar Rodomir es un comediante de estándar esto es verifico el tipo le fue muy bien pone su productora después arma una serie que se llama como que te diga Silviente del Pueblo algo parecido, la serie tiene un montón de writing, entonces ¿qué hace el tipo? dice, che si me va bien con la serie, ¿por qué no me...? la serie hablaba de un comediante que se hace presidente esto es verifico el tipo dice, si me va bien la serie, lo hago de verdad y ahí está el comediante este boludo ahora nos está llevando a una tercera guerra con el otro boludo que también anda montando osos, no sé qué mierda hace lo mío es ahí con el oso imagínense a ver, para que se entienda, es como que acá un productor de televisión ponele Swann y dice, che quiero ser presidente, bueno, está bien entonces, ¿qué hace? se arma su partido, que va a tener el nombre de alguna de sus producciones ponele, me casé con un boludo y después los entra y después los nombra a los actores de él, los nombra ministro ponele, lo pone a Franchella en el Ministerio de la Mujer es una nena o te pone a Milka Legrán como diversidad entonces le pregunta al Ministerio de la Mujer este es cine, vos ¿cómo te llamo? ¿te llamo Juan Carlos? ¿te llamo Samantha? ¿vos qué sos? ¿le tengo desintraba? bueno, pasó o te lo pone a Yanola lo que pasa es que yo yo soy un tipo grande me tengo que deconstruir chicos, soy machista me explico del machismo con el patriarcado está horrible eso con el patriarcado pero me quiero deconstruir porque un 50 han deconstruido garcha más entonces es así, querido entonces entonces me puse a investigar sociedades matriarcales en la naturaleza y existe existe el matriarcado en la naturaleza por ejemplo las orcas ¿ves la ballena? la orca es matriarcal a tal punto les digo que las orcas los hijos viven con la madre con la orca todo el tiempo o sea, no se independiza nunca ¿se entiende esto, no? la orca los hijos no se van nunca al lado de la madre ¿ustedes entienden? ¿tienen pibes? ¿saben lo que es eso? nunca tiene 40 años y el orco sigue ahí la concha te va ¿saben? por eso se llama orca que es lo que quiere hacer la madre con los pibes después está bien está bien bueno después 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 hay otra vez la abeja la abeja ¿conocen la abeja? sí bueno la abeja es matriarcal también son todas muchas abejas que trabajan por una reina Susana Jiménez las abejas no sé y hay un abejo un boludo que lo tienen ahí nada más que para procrear nada más que para eso o sea ven como el marido de Maru Botana pero con alas y aguijones qué sé yo y miren no aplaudan ya está y después y después hay otro caso que con esto termino pero prestenme atención que es importante este es un shank que entretiene y educa hay otro animal matriarcal yo no sé ¿ustedes vieron Nemo? sí sí la película de Nemo sí bueno Nemo aparece hay un pez que llama pez diálogo que está en el fondo del mar como dos mil metros de profundidad es un pez que tiene una lamparita en la cabeza vos sabés de qué hablo y nos miente así ¿vieron eso? y una mierdita al lado que la siga a todas partes ¿saben de qué hablo? bueno la mierdita de acá es el macho sépanlo sí esta mierdita bueno es el macho ¿saben qué? es un animal que no tiene aparato digestivo el macho entonces tiene que andar comiendo lo que desecha la pescada ¿entiendes? o sea come la mía la que deja la otra o sea cualquier se descansa con la realidad es media coincidencia entonces se preguntarán ¿cómo se reproduce este animal? ¿cómo? no sé no 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 estoy investigando resulta que el pescadito está de mierda si quiere ni se la voy a poner y se disuelve en el agua el pescado se disuelve así como a mí me pasa una vez vamos chicos nunca dijeron ¿por qué mierda no me habré disuelto? bueno el pescado se disuelve en el agua y queda enferma no sé qué mierda que va flotando entonces viene la pescada porque no está mal el animal entonces viene la pescada y se autofecunda no sé como una especie de espundación in vitro pescada bueno y después nacen los peces qué sé yo ahora hay muchos atentos que esto es difícil hay muchos peces que critican este sistema de reproducción porque dicen critican este sistema de reproducción y dicen bueno finalmente este pescado se está embarazando por un plan se embaraza por un plan que ton bueno pues ahora